Si tú quieres no, no, si tú quieres darle para atrás déjalo, porque a mí es más fácil, le voy a poner otro rayo, o le voy a dar para atrás el rollo un poquito, para qué tú quieres o tanto, pero si tú quieres déjalo, yo lo estoy cazando, yo firmo dos minutos y después lo borro, y vuelvo a firmar dos minutos más así como yo estoy haciendo, y vuelvo a firmar dos minutos más así como yo estoy haciendo, mira, mira, lo cogí, lo cogí, I got him, I got him, I got him, I got him, I got him. Tú lo tenía apagado? No, pero yo impasto, yo lo cogí, me video. Yo lo cogí. Yo lo cogí.